Bien amigos, volvemos ya para el final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que los lunes, miércoles y viernes los acompañamos a partir de las 12 del mediodía. Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma en este equipo que se llama Idioma Deportes. Y señores, vamos a darles respuesta, Alberto. Dejamos en incertidumbre y en expectativa lo que es nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a darle respuesta, que seguro ya todos ustedes la conocen. Dice así, el béisbol es el único terreno donde un hombre puede ser exitoso tres veces de diez y aún así ser considerado excelente. ¿Quién lo dijo, Alberto? La respuesta correcta es la opción. La tenemos en pantalla a continuación. Estamos esperando a nuestro querido equipo de producción, C, Ted Williams, el más grande de Edwin Palma. El último jugador en las grandes ligas en batear por encima del 400 de promedio. Un excelso bateador, sin duda alguna, orgullo del elenco de los mediarroas de Boston. Bueno, sin duda alguna, un gran legado dejado por Ted Williams. Y queremos rendirle tributo hoy precisamente que se inicia la temporada de las grandes ligas. Sí, señor. Cambiamos de deporte hoy y nos vamos al baloncesto venezolano, a lo que es la LPB. Y el equipo Gaiteros del Zulia inicia la octava semana de temporada en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, enfrentándose al equipo Guaros del Ara. Sí, señor. Vamos a estar bien pendientes entonces con la actuación del equipo de Gaiteros del Zulia. Luego de retomar el equipo, como todos sabemos, Alirio Camarón Romero, al igual que su hijo Paul Romero, estarán entonces midiéndose el cuadro zuliano ante los, nada más y nada menos, los Guaros del Ara. Con este señor estará muy pronto vistiendo la camiseta Rubén Nengar. Nada más y nada menos se estará midiendo entonces a partir del domingo. Estará llegando el norteamericano, quien jugará la próxima temporada Palabras de Camarón Romero como venezolano. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, bueno, vuelve Rubén Nengar, vuelve Torrey Brax, quien se desprendió del equipo hace algunas semanas por una molestia en su pantorrilla. Y bueno, yo creo que con este equipo Gaiteros tiene la chance de lograr la clasificación. Solamente están a cuatro juegos, pero por el otro lado solamente le quedan dos semanas de acción. Y se estarán midiendo ante un rival directo, como lo es el elenco de los Guaros del Ara, el elenco con el que, por cierto, vamos a realizar un programa especial para todos ustedes, para llevarles lo mejor de cada uno de los conjuntos de la LPB. Obligados a ganar. Gaiteros de Zulia tiene que ganar, ya no hay más excusas. La recta final de la temporada es para ganarla y para asegurar un puesto en los tercios de final. Tenemos que decir también que el equipo Gaiteros de Zulia logró sobreponer un resultado súper adverso que tuvo en la temporada pasada, donde solamente pudo obtener cuatro victorias. Ya están casi en diez. Y bueno, es una mejoría importante, dado toda la situación de problemas legales que ha tenido el equipo, cambiar de una gerencia a otra de un día para otro. Por eso es muy difícil para un grupo de jugadores, pero sabemos que sí se puede. Así es. Recuerden, por supuesto, asistir al Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo. El elenco de Gaiteros, por cierto, anunció una rebaja en el costo de las entradas, por supuesto, buscando mayor cantidad de público en lo que será este encuentro. Permítame decir los precios, Edwin, para animar a todos los fanáticos que deseen asistir en el día de hoy. La entrada, 10 bolívares para estudiantes, 15 bolívares general, 30 bolívares en silla y 50 bolívares en palco. Yo creo que está más que atractiva esta oferta para que todos los fanáticos se acerquen al Pedro Elías Belisario Aponte y disfruten de uno de los mejores deportes de este país, el baloncesto profesional, de manera cívica y adecuada. Así es. Vamos a repasar rápidamente lo que serán los encuentros en la jornada del día de hoy, 28 de marzo, en la LPB. Los tenemos en pantalla en La Guaira. Se estarán midiendo bucaneros y toros a partir de las 7 y 30 de la noche. De igual manera, en Caracas estarán panteras y marinos en el Papacarrillo de Ceucán. De igual manera, en Valencia, en el Forum, se estarán midiendo los trotamundos de Carabobo ante gigantes de Guayana. Y finalmente, en la jornada de la sierra, en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, a las 7 y 30 de la noche, gaiteros ante guaros. ¿Cómo están las cosas a nivel de la tabla de clasificación, Alberto? Bueno, se mantiene sólido Marinos de Azuategui en el primer lugar, con solamente seis derrotas en lo que es la temporada, seguido por el equipo cocodrilos de Caracas a un juego, seguido por los gigantes a cuatro juegos, trotamundos de Carabobo en el cuarto lugar a seis juegos, Guayquerías de Nueva Esparta empatado en el sexto lugar, en el quinto lugar, con bucaneros de La Guaira y metidos en la clasificación a siete juegos, guaros de Lara, gaiteros del Zulia, panteras de Miranda y toros de Aragua, fuera de la clasificación, empatados, guaros y gaiteros a doce juegos, y bueno, ahí es donde está la pelea de Winpott. Y se viene la recta final de la ronda regular en la LPB, y por supuesto vamos a estar bien pendientes porque todos los resultados y toda la acción de la LPB te la vamos a traer aquí en Idioma Deporte. Pasamos ahora al planeta de los gigantes, hablamos de la NBA, ayer una jornada completa en torno a lo que es el mejor baloncesto del mundo, ayer nada más y nada menos que Dallas en el duelo texano, superó a los Rockets de Houston a domicilio, el equipo y uno nada más y nada menos que al equipo de los Houston Rockets. Jameson Terry anotó el martes siete puntos consecutivos, en lo que fue un minuto para comenzar un cambio en lo que fue el ritmo del juego, y de esta manera darle una ventaja final al elenco de los Dallas Mavericks. Sí, Dierna Wittskins, estos 21 puntos, a pesar de tener una mala noche, donde solo concretó 17 tiros de cancha para los Mavericks, quienes han ganado cuatro partidos consecutivos a Houston. Sí, señor, gran encuentro, entonces, sin duda alguna, para el elenco de los Mavericks de Dallas, un equipo con mucha veteranía. También Atlanta cayó derrotado 101 por 108 ante los Pocs de Milwaukee, y Milwaukee, por cierto, buscando uno de sus últimos cupos, a lo que será la temporada, la post-temporada, en la conferencia del Oeste. Vamos a verlo a continuación, este encuentro, porque Montaelys anotó hasta 33 unidades, ayer gran jugador, sin duda alguna, este señor Montaelys, Montaelys, y de igual manera, Brandon Jennings obtuvo 18 por parte de los Hawks de Atlanta. Sí, señor, el Thunder venció a los 3 Blazers, 109 por 95, con 32 puntos de Russell Westbrook. Estamos viendo imágenes de ese partido, donde el Thunder se solidifica en lo que es la conferencia este de la NBA. Sin duda alguna, este es un equipo candidato indiscutible al título de la NBA. James Harden ha hecho una gran labor, pero por supuesto, Kevin Durant y Russell Westbrook se han llevado toda la atención en torno a esta temporada. Este es un equipo que está para muchas cosas importantes a lo largo de lo que es la recta final de la temporada de la NBA, e insisto, candidato sin duda alguna a lo que es el título en el mejor baloncesto del mundo. Ayer, Harden 21 puntos, 32 para Westbrook y 25 para Kevin Durant. Sí, señor, y también los Lakers de Los Ángeles llegan a 31 victorias en esta temporada. Increíble el trabajo que están haciendo los gigantes de Los Ángeles. Kobe Bryant logrando llevar a su equipo casi ya a la clasificación. Sí, señor, ayer Kobe Bryant consiguió par de encestes en los últimos minutos del encuentro en las postrimerías del partido para, de esta manera, darle la victoria 104 por 101 al elenco de los Lakers sobre el Golden State. Veíamos parte de lo que es este encuentro. Kobe Bryant impresionante. Sin duda alguna, pasan los años y este señor se mantiene incólume. 30 puntos. En su talante ofensivo, prueba de ella, como tú lo dices, Alberto, 30 puntos para el señor Kobe Bryant. Sí, señor. Bueno, también no nos queda más que despedirnos, Edwin. Ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con todos ustedes un día más en Idioma Deporte. Sí, señor, momento de despedirnos, Alberto. Antes de hacerlo, por supuesto, tenemos que hablar que en el Sony Ericsson, en tenis, Rafael Nadal, tanto Karolín Wesniacki como Novak Djokovic avanzaron a lo que son los cuartos de final de este importante torneo. Ahora sí, Alberto, nos despedimos. No hay tiempo para más. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferreira Ávila junto a Edwin Palma. Nos despedimos y, por supuesto, estaremos con ustedes en una próxima edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Feliz día. ¡Suscríbete al canal!